15 dólares de 25 dólares no, vale 25, ¿no? 24.99 pero miren que belleza mírenmela puesta ¿vieron que linda? una belleza me encantó aquí estamos con la bota aquí también la bichel aquí estamos bájame el pantaloncito este dame el favor les voy a enseñar a la tienda que hay belleza, ¿cuál más hay linda? ah, por acá los tenis, van a haber tenis me revela aquí, miren que lindo si los coge mi amiga Marta la Barbie miren estos tenis esto está de moda ahora miren esto estos son altitos este es Tuzay Michel 7 miren el taquito alto ahora que ahora para diciembre septiembre, octubre y noviembre que se ponen bonitas miren estas que lindas les voy a enseñar unas por aquí que están espectacular esto esto se usa mucho aquí en la Florida miren que linda ustedes vieron miren el colorcito de dos tonos pero miren que linda que más hay miren che están las botas a ver que más hay esta vale 20 dólares miren que linda esto es cerca de mi casa están estas también que más que es esto están estas tienen a 20 dólares déjame ver esta Michel dice que le gustan que esta dice ella valen 21.99 esta 21.99 coge aquí están estas que más o menos yo las uso así pero yo uso mucho zapato alto yo no uso nada flat nada las piedras esas que más hay están estas esto es aquí cerquita de mi casa ya yo llegué a la casa ya yo los veré más tarde a ustedes porque es que siempre estoy cansada miren esta que linda están valen 15 dólares son flat 15 miren que cosa bella déjame ver que más hay hay muchas botas déjame ver eso no me gusta oh my god yo no me pongo esto ni loca miren esto que zapato más alto ah estas fueron las que yo me medí que me gustaron pero el problema es que yo los uso con plataforma si estuviera una plataforma abajo yo me los llevo pero sin plataforma no que más hay mira esto de piedra eso tiene que molestar un montón esta está 27.99 como para ir a una discoteca este me gustó este es mi estilo pero con plataforma cuando yo salía mucho a bailar yo los compraba así me encantan y miren el precio no está mal pero si estuviera aquí plataforma estos no me gustan pues eso es lo que hay lo que estoy enseñando por ahí déjame ver qué más hay por aquí hay red color ah mira estos que están aquí coloraditos valen 22.99 estos que están aquí déjame ver qué más acá están los de salir están estos miren los zapatos qué altos my god quién se va a poner eso mira esto es lo que está de moda entonces ahora my goodness para las bodas quinceañeros miren que a veces la gente ay que no encuentro unos zapatos para ir a una boda este vale 21.99 pero nada de plataforma 21.99 de 25 este es azul este vale 30 dólares cuál te gusta todo es piedra 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 30 dólares miren este vale 30 este vale 21.99 este vale 24.99 todos estos este vale 25 dólares este vale 21 dólares 21 dólares déjame ver qué hay aquí ah mira lo que Marta quería que yo le regale las mías a Marta mírenlo aquí este es el que Marta quiere vale 30 29.99 mira para Marta para la Barbie pero ella es 5 y medio no hay size no hay nada de size miren este 25 billetes mucho brilloteo ya pues lo que yo veo lo que hay es brillo 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 estamos en verano y lo que veo es brilloteo en verano y mucho brillo déjame ver estoy buscando una blanca para estar por ahí está tan bonita estoy buscando una blanca creo que esta es mi size creo si no es 6.9 donde yo estoy en que size ay vamos a ver yo soy 6.6 y medio si me sirvió ay mira que chuchín cuánto costarán esta ay que cómoda no está mira 8 dólares 7.99 de 17.99 yo que estoy buscando unas azules adiós azules no blanca ay yo me las voy a llevar qué cómoda qué cómoda me siento cómoda hoy me saco todo eso mira qué cómoda te gustan las blancas miren qué chuchín me gusta el precio me las voy a llevar me voy a medir las dos cogeme esta porque yo estoy buscando unas blancas ya tú tienes unas blancas valen 8 dólares no está mal hay que buscar especiales miren estas azulitas miren esta no te gustan valen 10.99 esta vale 12.99 déjame ver estas grises están bellas me gustan para estar por ahí con trajecitos de esos largos cuánto cuesta 14.99 14.99 bueno yo le he enseñado un montón de cosas yo le he enseñado un montón de cosas déjame ver qué hay más para acá estoy en la tienda de zapatos michelle se olvidó de que yo existo yo me los voy a llevar porque son blancas y yo las necesito y por el precio qué más se puede esperar mira de 17.99 8 dólares yo las necesito andaba buscando una blanca no así pero dicen forever me las llevo entonces aguántame aquí michelle ay mira estos tenis de 17.98 yo no tengo blanca miren los tenis dónde fue que yo vi los zapatos que Marta quería para acá vente vamos que me tengo que ir bueno aquí yo los dejo con el video miren los zapatos miren qué cosa hermosa se parecen a los míos idénticos idénticos mírenlos aquí bye bye